La fe, Moisés, escondido fue, también por la fe, él no quiso ser. La fe escondió al pueblo de Dios, refiriendo así, Cristo el Señor. Mirando al invisible, mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Queremos escuchar esas voces cantar, así es que vi ese coro, aunque se escuchen los verdaderos conquistadores. Moisés colocó sangre en el infierno, celebrando así la pascua de Dios. El grande por allí pasó, ya nadie jamás se destruyó. Con la fe, Moisés, escondido fue, también por la fe, él no quiso ser. Y con gran poder, Dios lo salvó. Mirando al invisible, mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, mirando al invisible, mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, mirando al invisible, mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Mirando al invisible, que seguimos hoy por la fe. Gracias.